Música Muy buenas a todos gente, acá vengan a un nuevo video Hoy es jueves, lo que quiere decir es que tenemos los puntos candentes de la semana Y la verdad, esa va a ser la presentación, no tenemos mucho nuevo Tenemos más que nada todo lo mismo de siempre Así que vamos a ir rápido, vamos primero Que tenemos acá afuera, tenemos la cartera de Naruto como siempre Gastando esta cantidad de lingotes vas a conseguir directamente de inmediato Esta cantidad de cupones y el restante de los días de la semana van a conseguir por día cada uno de estos Puntos candentes, que tenemos Consumo, reembolso de consumo acumulado, esto no es diario, es acumulado Vas a conseguir por consumir 20.000 Madara Gran Guerra Ninja Un montón de cosas más y una píldora de refinamiento El premio de bandera, el cual en este servidor parece que casi nadie gasta demasiado Pero bueno, gastando cierta cantidad de cupones o lingotes Vas a consumir, acá dice cada 100, subís un 0.01 Y bueno, para llegar a un metro y conseguir un fragmento de Itachi Kimono Tienes que gastar mucho, todos dentro del clan Nosotros tenemos 714, nos faltan menos de 300, pero es un montón Y bueno, todo esto básicamente son cosas que se pueden conseguir Un poquito más, supongo que un poquito más baratas No sé si son tan baratas o caras Pero son cosas que no se consiguen normalmente Tienes a Minato, por si te falta algún fragmento de él Los cofres Halloween nunca son tan divertidos Tienes a Madara, bueno Sellados por 100, es bastante asequible Pociones, las pociones están en oferta todo el tiempo parece Pero bueno, después tenemos Jackpot Esto es gastando al consumir 100 lingotes, vas a tener una tirada Y bueno, las tiradas te pueden dar esta cantidad de premios 100 de... no sé por qué me están dando 100 Pero bueno, 100 de Itachi Kimono El segundo premio, 1 de Naruto Ronin 1 Me puede dar menos 2, ¿no? Y bueno, el resto de premios 7 días de felicidad Esto es premios con recarga Y premios, estos serían los free Que bueno, hacer instancias de lead y ese tipo de cosas Cada día es una distancia distinta O sea, un evento distinto Este siempre el mismo Este es el que cambia Y vas a conseguir galletas de jengibre Las cuales vas a canjear acá Por 22, un fragmento de Minato Por 48, uno de Zunades El que sigue siendo muy redituable Zunades Porque sigue siendo muy cara Por 12, temari Por 9, Itachi Neko Por 15, material de conjuro Y por 2, tenemos cupón de entrenamiento Vale, acá es lo que puedas conseguir, la verdad Nunca podés conseguir demasiados siendo el free Refinamiento limitado Bueno, esto sí es refinance Cosa que no voy a hacer ahora Voy a esperar al día de felicidad que aparezca refinamiento Porque tengo para refinar Básicamente refinance Y si subís de nivel Tienes como una bendición Que es como un 30%, si no me equivoco Del segundo nivel O sea, vas a tener posibilidad de subir Dos niveles En vez de uno Siempre que tengas bastantes Cupones estos de refinación Conjuros Bueno, reembolso refinación Al refinar tanta cantidad de veces Vas a tener algún Reembolso No muy grande Tampoco muy poco Y bueno, si con 500 Conseguís un fragmento de Hashi Cosa que No sé si esperar a conseguir 500 Cosa que no voy a conseguir ahora Sino la próxima vez que aparezca este evento O Hacerlo ahora Y que se vayan a chupar un pito Altura de riqueza Esto, bueno Tirando con cupones o lingotes Vas a tener Algún que otro premio Y los puntos Cada tirado vale un punto Van a ser La verdad que El Kabuto La verdad que No es muy utilizado Así que No recomiendo Solo por los premios Más que nada Si tienes mucha suerte Te puede salir Naruto Pero mucha suerte Vas a tener que tirar unas 800 veces Pero bueno Compra cross server Esto es un pequeño descuento Es en lingotes Pero bueno Vos compras lo que está acá Que acá tenés Rollo sellado Y algún que otro Caída de la teoría Rompe sellos Y Rollos vínculo Compras Y Si se llena esto de acá Obtenés el premio de acá Y listo Es cada día Si no me equivoco Ofertas diarias Todos los días Todos los días Vas a tener una oferta distinta Por suerte Acá las podés ver Y no sé Dónde está Acá tenés Bueno Los cupones de descuento Podés conseguir cupones de descuento Los cuales hacen que Esto sea un poco más barato Pero bueno El cupón de descuento Dura un día Así que ese día Lo tenés que utilizar Y punto O lo perdés Bueno Todos los días Es algo distinto Acá tenés ninjas Acá tenés animales Acá tenés chakras Acá tenés llaves Y algún que otro rollo Acá sale más caro el rollo Que en el otro evento Que no me acuerdo cuál era Dónde está Bueno no sé Había en uno que estaba a 100 Y acá está Acá Acá está a 100 Y acá Está a 110 O sea No vale la pena Cofre enigmático No sé por qué tengo dos llaves Si estamos en jueves Pero bueno Todos los días Te van a dar una llave nueva Recomiendo que Al tercer día Cuando se contengan tres llaves La Udsen Porque si no No van a conseguir El premio grande Que básicamente Son Cositas tranquis Pero Al fin y al cabo Son cosas gratis Tenés La noria feliz Que esto no sé qué es Supongo que es como No sé si está en este evento Ah si estaba en este evento ¿Dónde está? Supongo que es como esto Pero No sé Un poco distinto A ver Tenemos una tirada gratis Esto no sé cómo lo conseguís Regla Vamos a darle a la regla Obtener un giro de memoria Por cada rollo afortunado Que compres en la tienda Hay un giro gratis Cada 24 horas ¿Qué es un rollo afortunado? Ahora lo vamos a ver Después tenés ranking Ah mira Por tirada Supongo que será Vamos a hacer una tirada A ver La 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 Bueno 5 cupones De entrenamiento gratis No está mal Eh Turnos de sorteo Restantes Para hoy No sé qué es eso Ah mira Consiguen Consiguen bastantes cosas Pero tenés que gastar Obviamente Y podés conseguir Alguna de estas cosas Interesantes Mira Después Si tenés suerte Sale Sasuke Podemos saber cuánto sale Los premios Esto supongo que Tirando Yo tengo un punto Así Tirando Uh mira 800 Con razón la gente Está tirando Eh Eh Esto es un tirada gratis Supongo Eh Con 800 Vas a conseguir 7 fragmentos De Naruto Pero bueno Esto es Batalla de Daruma Daruma Como todos saben Eh Tenés Este premio gratis Todos los días Y después tenés Acá Que son Básicamente Cosas gratis Al hacer Esto Tirás Si le pegás En el centro amarillo Eh Conseguís el premio Si le pegás En el naranja O en el otro lado Vas directamente Del otro lado Y lo enderezas Pum Pum Ahí a la izquierda Dicen los premios Que conseguís Conseguís Cuponcitos Algún que otro Conjuro Llave Y monedas Vamos a hacer Los tres Que son tres Tienes tres diarios Y creo que si pagás No sé Creo que eran Diez lingotes O algo así Tienes otra tirada Ay Que mala suerte Estoy teniendo Bien Bien Me falta una Dos Tres Cuatro Cinco Ay Dios Ahí está Una más Una más Bien Listo Y acá A ver cuánto me piden Diez lingotes Bien Y la ruleta Por cien cupones Esta es la posibilidad De que te toque Uno de estos La segunda tirada Son más de cien cupones No son solo cien Así que No la recomiendo Si te toca esto Por cien cupones Yo Lo haría La verdad que es Bastante bueno Esto también es barato Por cien cupones Esto bueno Es normal Esto es un Demasiado caro Esto está bien Esto está bien Esto no sé Si vale la pena por cien Y esto también puede ser O sea un par de cosas Que no valen la pena Y el resto si Y después cofre diario Para tu suerte Y bla 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 Vamos a ver Que hay en la tienda Porque estaban los cupones Esos de suerte Compra limitada Acá están Cupones de suerte Son veinte cupones Bueno Cofre los Ah Los jengibres Por veinticinco La galleta de jengibre Los puntos de esto Nada más Y los cupones de suerte Si yo hago así Y quiero comprar cincuenta Cuanto me sale Mucho Me salen como mil Bueno Nada Eso es todo Por los eventos De esta semana Espero que les hayan gustado Y los veo En el próximo Adiós